El Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida certificó que Manizales ha sido aceptada como miembro de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, la cual se constituyó en el año 2015 con el objetivo de promover que el aprendizaje esté inmerso en las ciudades. Iniciativas como Universidad en tu Colegio, Escuela Activa Urbana, Agenda Cultural de Manizales, Campus Universitario, Festival Internacional de Teatro, Festival Universitario de Jazz, entre otros, sirvieron para que Manizales fuera incluida en esta red. Manizales Campos Universitario, la Fundación Lúquer, la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Manizales y la Universidad Nacional lideraron la iniciativa de postular a la ciudad ante la UNESCO como ciudad de aprendizaje. En los primeros días del mes de octubre se realizará la Conferencia de Ciudades del Aprendizaje, donde Manizales recibirá el galardón. Este reconocimiento le permitirá a la capital de Caldas tener contacto y alianzas con las ciudades que conforman dicha red. Tener acompañamiento de la UNESCO en procesos de ciudad.